Los intentos fallidos de Lini Moreno y Guillermo Lazo, el presidente Daniel Novoa plantea la focalización de los subsidios a los combustibles. Vamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña el ingeniero Ivo Rosero, él es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches María del Carmen y un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Gracias nuevamente ingeniero Rosero. Con la focalización del subsidio a los combustibles, el gobierno prevé ahorrar entre 450 a 550 millones de dólares, algo que también sumaría a la difícil situación que vive el país, tomando en cuenta el déficit fiscal extremo que tenemos y encima estamos enfrentando un conflicto armado interno. ¿Cómo ve usted eso? ¿Considera que es posible que se pueda llevar a cabo en este gobierno? Bueno, como está planteado, definitivamente no. Estamos seguros que como está concebida la focalización va a fracasar. El esquema que están planteando, el que anunció la ministra de Energía, la ministra Robo, el día martes, habla de lo mismo que se habló en el gobierno de Guillermo Lazo. Es decir, focalización de los subsidios utilizando un software de última tecnología, el cual tiene, este esquema tiene muchos limitantes que, primero, el tiempo de implementación como mínimo sería un año o a dos años. Segundo, ese esquema de un software de última tecnología no es aplicable para más de la mitad de estaciones de servicio porque para que funcione un sistema de focalización debe existir un sistema de facturación automática, es decir, un sistema que se conecte con los dispensadores y eso solamente tiene menos de la mitad de los distribuidores. Segundo, tercero, el software de focalización, la transacción con el focalizado va a requerir que se valide con cuatro bases de datos simultáneamente, la NT, el registro civil, el SRI, etcétera, en nanosegundos. Se ve bastante complicado, de hecho, ¿no? Así es. Esa validación requiere de un Internet de alta velocidad, la cual no existe en todo el país, principalmente en los sectores rurales. Entonces, hay una gran cantidad de limitantes y el cuarto elemento, que es súper complejo para nosotros, es que se pretende que nosotros compremos un combustible caro, es decir, sin subsidio, para venderlo barato o subsidiado, y luego nos restituyan el diferencial. En el caso de las estaciones de servicio, eso puede significar que en dos o tres días entremos en una grave ilíquidez, ¿no? Lo cual sería catastrófico y generaría varias situaciones de quiebra. Tomando en cuenta que al momento, más de la mitad de las estaciones de servicio estamos trabajando a pérdida, porque tenemos congelado nuestro margen en centavos desde hace 21 años. Entonces, encima, quieren que nos hagamos cargo del costo del mantenimiento de un software y quieren que nos hagamos cargo del control, que no nos compete a nosotros entre el subsidiado y el no subsidiado, porque se darán ventas de cupos, etcétera. Se abre el espacio para mucha corrupción. Entonces, nosotros hemos dado propuestas a cero costo para el Estado y de aplicación inmediata, ¿no? Pero lamentablemente hay un total hermetismo, hay una total falta de atención a la gran cantidad de cartas y comunicaciones que nosotros hemos puesto al presidente de la República, a la ministra de Energía, al ministro de Finanzas, a la directora de las ARC, ¿no? Sobre planteamientos que nosotros ya los hicimos tiempo atrás y, de hecho, les parecieron muy razonables a los funcionarios, a los mismos funcionarios que hoy están atendiendo este tema, a los funcionarios y a los medios. Recordemos un poco a quienes nos escuchan algo de lo que dijo la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, acerca de este mecanismo que sería el que considerarían. Habló de un mecanismo progresivo con un sistema de bandas, tomando en cuenta el tipo y cilindraje de los vehículos, la actividad a la cual se dirige y los ingresos y patrimonio del propietario, entre otras cosas. Lo estábamos diciendo hace un momento, es realmente es un sistema complejo, es un sistema complicado. Usted ya nos explicaba que además para las estaciones de servicio puede ser muy complejo implementarlo y que el tiempo de implementación duraría entre uno o dos años, si es que llega a poder implementarse finalmente. ¿Cuáles son esas propuestas que ustedes han presentado con anterioridad? Por supuesto. Nosotros hemos planteado la utilización de una tarjeta de débito emitida por el Banco del Pacífico, por ejemplo. Esta tarjeta de débito solo sirve para comprar combustible y en esa tarjeta de débito, que es del focalizado, que ya lo tienen identificado, se acredita mensualmente el valor que hayan pactado con las organizaciones sociales. Por ejemplo, me invento 50 dólares al mes. Si es que tiene saldo, se le atiende y si no tuviera saldo, pues tiene que pagar el valor normal o esperar al siguiente mes. ¿Cuál es la ventaja de la tarjeta? Recordemos que el DataFast existe hasta en el último rincón del país y donde no hay un Internet de alta velocidad, pues funcionan con líneas del CNT. Se elimina todo el problema de un costoso software de focalización, ¿no? Se elimina el problema de las estaciones que no tienen dispensadores electrónicos sino mecánicos. Se elimina el problema del flujo de caja de regreso a las estaciones por el diferencial, etc. Se eliminan todos los problemas. Es tan evidentemente lógico nuestro planteamiento que, como anécdota, le cuento rápidamente. La semana anterior nos pidió una empresa española, que es uno de los oferentes para software de focalización. Quisieron escuchar nuestros criterios porque ellos también están interesados en vender su software al gobierno. Luego de dos horas de conversación, cuando les expusimos nuestro planteamiento, la respuesta del CEO, que estaba en un Zoom y estaba en España, nos dice, no entiendo por qué no utilizan su planteamiento, si es el más lógico. No entiendo por qué el gobierno no lo hace. Un propio proveedor de software. Entonces nosotros pensamos que atrás hay intereses, ¿no? De alguna índole para que a la fuerza se haga un software de focalización que va a demorarse años, que no va a solucionar el problema de caja fiscal, teniendo nosotros una propuesta de aplicación inmediata. Ahora, supuestamente, según el gobierno, el plan sería presentado en los próximos días y han asegurado, el mismo presidente de la República, que se realizaría, se aplicaría ya a partir del segundo trimestre. Claro. Lo que dijo la ministra Robo es que van a hacer ya pruebas piloto en la frontera. Sí. Por supuesto, eso lo harán en dos días. Cogerán una estación, como en Internet, harán las pruebas y todo va a estar funcionando. Pero el rato que tengan que instalar esto en Napo, en Loja, en Manaví, en Ibarra, y empiecen a haber los problemas de conectividad, de instalación de software, ese es un proceso muy largo. Claro. Probablemente no termine el periodo, o se termine el periodo de este gobierno y no terminen de implementarlo. Entonces no entendemos por qué, ¿no? Nosotros que hemos hecho ya dos años, con mucho más fuerza, un reclamo al gobierno de que se atienda nuestra situación. Finalmente, recordemos, María Carmen, que en octubre del 2019, hace ya más de cuatro años, después de muchas mesas técnicas, ya en ese momento el Ministerio de Energía y de Finanzas y todos sus equipos con los propios ministros se dieron cuenta de la grave situación de los distribuidores, ¿no?, que tenemos congelado el margen 21 años, ¿no? Y nos suben cinco centavos por galón, pero lamentablemente eso duró diez días por el levantamiento indígena y tuvo que dar marcha atrás. En el gobierno anterior, nosotros, después de cinco plantones, cuatro de ellos frente a Carondelet, logramos que nos atiendan los ministros y al ver nuestros números, nuestros análisis, nos dan la razón y nos dicen, sí, hay que ajustarles el margen, y ese flujo va a venir de la focalización, que supuestamente en marzo del año anterior ya nos dijeron, ese mismo mes y así el decreto presidencial, nosotros confiamos, nunca se dio. Entonces, en el camino nosotros hemos visto varias propuestas que incluso, incluso le pueden generar, en su momento hicimos una propuesta que se llama Blending, ¿no?, que es la mezcla del combustible, ya me refiero rápidamente sobre eso, que le puede generar al gobierno hasta 300 millones de dólares, ¿no?, una propuesta muy simple que se trata básicamente de, sin un poliducto adicional, sin transportar el combustible desde las refinerías, se trata de sacar una super de 90 octanos mañana, ¿no?, a menos de tres dólares. ¿Ustedes ya han realizado esta propuesta? Claro, esta propuesta es una de las dos que estuvieron listas para una definición presidencial ya en octubre del año anterior, pero fueron analizadas por los mismos funcionarios que están hoy en el Ministerio de Energía, los mismos funcionarios que están en el Ministerio de Finanzas, se filtraron las cuatro propuestas que nosotros hicimos, quedaron dos, en una comisión interinstitucional, en las que participaron la Agencia de Regulación y Control, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Energía, pero los mismos funcionarios que están ahora, que ya saben que nuestra situación es crítica, y curiosamente hoy no admiten ninguno de nuestros pedidos de audiencia al Ministro de Finanzas, a la Ministra de Energía o al Presidente de la República, y se olvidaron de todos los cálculos que se hicieron con los funcionarios que menciona la Ministra Rojo, con los funcionarios del Banco Mundial, que es una persona del Perú, funcionarios de Centroamérica, donde aplicaron un esquema similar, que ellos ya calcularon incluso el ajuste que debía hacerse a nosotros, pero hoy se habla simplemente de una eliminación de subsidios, sin considerar nuestro criterio, cuando somos los más interesados en que la focalización tenga éxito. Entonces no entendemos, si es que hay una amnesia en estos funcionarios, y no entendemos el porqué las distinguidas autoridades de este gobierno no dan cabida a nuestro pedido de audiencia cuando lo que queremos es aportar, e incluso demostramos cómo se pueden generar más ingresos de forma inmediata para el Estado, a través de nuestra propuesta. Es decir, que en esta focalización no se está considerando ese ajuste que se iba a realizar en el margen de los distribuidores de combustibles. Ustedes han quedado por fuera, así o al menos lo que ustedes están entendiendo con relación a esto. El margen va a continuar siendo el mismo, por lo visto. Exactamente, María del Carmen. Y eso es lo que nos sorprende. Primero que no se nos escuche y que ahora no se hable del margen que ya fue absolutamente demostrado con los mismos funcionarios que puedo darle los nombres, ¿no? Que hoy siguen en esos puestos en el Ministerio de Energía y el Ministerio de Finanzas, y nada de esos informes pasan ahora a los ministros. Entonces van a cometer un terrible error, va a fracasar la focalización si se van con ese software, software de focalización valga la redundancia, cuando existe una propuesta mucho más sencilla. Entonces nosotros estamos muy... No tan compleja. Y que puede ser, que puede ser aplicada, según lo que usted me está diciendo. Puede aplicarse de forma inmediata y solucionar los problemas de caja fiscal. Esa es, o sea, el esquema de focalización es una de nuestras propuestas que consideramos que puede ser un éxito y de aplicación rápida. Segundo, la solución a nuestros problemas, porque tenemos algunas propuestas, es una que le va a generar recursos al Estado para solucionar la caja fiscal, ¿no? El blending que yo le mencionaba, las gasolinas son altamente emisibles. Por ejemplo, usted tiene en Estados Unidos dispensadores, usted tiene cuatro tipos de gasolina, y usted dice, quiero mezclar la uno con la tres, y le sale ya mezclado por la pistola. Por ejemplo, mezcla uno de ocho, de noventa octanos con una de noventa y seis octanos. Y le sale, y es absolutamente factible, la mezcla se hace en el dispensador. Esa es nuestra propuesta. Esperemos. Esperemos en todo caso que estas propuestas, ingeniero Rosero, sean tomadas en cuenta. Un poco recapitulando lo que lo que hemos dicho en esta entrevista, usted asegura que lo que se está proponiendo por parte de el gobierno no es factible, y en todo caso va a ser muy complejo, sobre todo para determinadas estaciones de servicio que se encuentran en localidades alejadas, donde no es posible tener un adecuado, una adecuada conexión al internet. También habló de un tiempo de implementación que podría llevar uno a dos años, si es que se puede implementar, tomando en cuenta lo que usted ha dicho, y también la situación complicada que tendrían pues las estaciones de servicio, que incluso usted ha dicho, podrían llegar a quebrar. En todo caso, me quedo con eso, con relación a las propuestas que están haciendo este este mecanismo que se está analizando por parte del del gobierno en cuanto a la focalización a los subsidios de los combustibles. Espero que pues de alguna manera ustedes puedan llegar a a las autoridades competentes y que de alguna manera se puedan tomar en cuenta sus sus propuestas. Con esto me quedo con relación a esta entrevista. Muchísimas gracias, Carmen. Realmente, bueno, le agradezco y esperamos que ojalá, lo que necesitamos es que nos escuchen veinte minutos, ¿no? Y se haga las cosas bien, por el bien del país, ¿no? Por el bien de la caja fiscal y por el bien, obviamente, también de nosotros que somos parte sustancial en cualquier proceso de focalización. Esperamos que así sea. Le quiero agradecer al ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo Objetivo.